Los vínculos entre Nicaragua y Costa Rica son fuertes y de vieja data. Upala, al norte de Costa Rica, en la provincia de Alajuela, es prueba de ello. Pablo Ortiz, de 85 años, uno de los fundadores de esta ciudad fronteriza con Río San Juan de Nicaragua, vive para contarlo. Bueno, para serles sinceros, este Upala fue formado por Nicaragua. En los orígenes de este cantón se encuentra parte de la historia del primer flujo migratorio importante de nicaragüenses hacia el sur. Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Fue en ese entonces que Ortiz salió, en 1951. De la edad de 17 años en Nicaragua, un lugar llamado Altagracia, Isla de Yometepe, ya me agarró como una desesperación y entonces llegaron unos amigos a la sastería donde yo trabajaba y nos dijo que por qué no veníamos a Costa Rica. Pero el viaje a Costa Rica era limón. ¿Por qué? Porque allí estaba la masa de trabajo de la bananera en ese entonces. La pujanza del enclave bananero era una de las razones de la inmigración en Costa Rica. En esa época llegaron trabajadores de India, China, Jamaica y también de Nicaragua. Con una población de medio millón de habitantes, Costa Rica recibió en ese momento a casi 11.000 nicaragüenses. Aunque el destino original de Ortiz era el Caribe, al final decidió asentarse en Upala. Y entramos sobre el río Zapote, que es ese para acá. Y ahí, aquí trabajaba. Ahí todos, todos los trabajadores, que eran como 40, 50, cogiendo cacao, chapeando y todo. Éramos como 40 peones. Todos nicaragüenses. Y el 70% de los trabajadores eran en el lugar de la isla de donde usted, pues todos conocía. Los documentos de viaje y los trámites migratorios no eran imprescindibles. Bastaba cruzar y buscar empleo. Ortiz empezó a trabajar en una finca cortando cacao y ordeñando vacas. Todos, todos esos filas tenían su finca de cacao. Vivían bien, manjaban peones y todos eran de Nicaragua. Todos, todos sin excepción, todos éramos de Nicaragua. Porque los únicos chicos que habían aquí, los únicos eran la guardia y los maestros después, todos en Nicaragua. Aquí en Upala hizo su vida. Se nacionalizó costarricense y sus hijos, aunque nacieron aquí, se refieren con orgullo a sus raíces nicas. La población upaleña tampoco esconde sus orígenes, pues no resulta ser motivo de afrenta o discordia, excepto para algunos. Uno nada más que, por cierto, él era policía. Y él se encargaba de eso. Y aquí se habló un poco mal de los nicaragüenses. Entonces, yo lo traté de vos, era guarda. Y yo decía, mira vos, pues yo me siento muy agradecido de ser de Nicaragua. Y me siento muy agradecido de decir, los costarricenses, chicos, puros, tomen. Aquí está la bandeja de comida. Mira usted disfrutando de Upala. Y se quedó y se lo dio así. Hace lo día así. Mira usted disfrutando de Upala. ¿Por quién? Por nosotros. Ortiz es de aquí y también de allá. Su historia, como la de muchos otros, muestra la relación antigua y estrecha entre las dos naciones. Feliz de haber vivido en este país, 68 años después de haber salido, todavía añora el que le vio nacer. A veces duermo con pesadillas y yo no sueño con otro lugar. Solo Nicaragua. A mí las cosas de Nicaragua siempre las tengo. Y en mi corazón nunca se me olvida Nicaragua. Nada, Nicaragua permanece a mí las cosas lindas.